Eh, otro bonito día para jugar Roblox, por alguna razón soy un perro ¿Qué? Roblox, Storm, agrégame, necesito tu ayuda Roblox está en peligro, no, Roblox Ok, Roblox, te voy a ayudar ¿Qué pasó, Roblox? Me he quedado pobre, ¿pero por qué? Le regalé un millón de Robux a todos Y nadie quiere comprar ya Robux, no, Roblox Ok, pues quítales los Robux No, ya se los gastaron todos Y luego los eliminaron ¿Los objetos? Sí, ok, ok Voy a checar en avatares Ok Ok